El Salón Internacional de la Alimentación y la Bebida, Alimentaria, reúne en Barcelona una oferta variada de productos para todos los mercados, con énfasis en el comercio internacional, pero también como plataforma local. La cita, que del 25 al 28 de abril se realiza en la Feria de Gran Vía de esta ciudad del noreste de España, reúne en su 40 aniversario a 4.000 empresas de 70 países, y atrajo a 800 agentes compradores de más de 140 países del mundo. De los 140.000 visitantes, se espera que unos 40.000 sean extranjeros que acuden a la cita para conocer las novedades recientes en alimentos y bebidas, así como para fomentar el comercio y los negocios. Además de dar a conocer sus productos, a los expositores les interesa enfocarse en mercados específicos de consumo, tanto internacionales como locales y potenciar así su negocio. Estamos encantados con México porque es un gran país, es un gran país consumidor de buenos vinos, bien buenos vinos españoles, y dentro de los vinos extranjeros, Santa Romera es un precedente. El grupo Pons reforzó en esta edición de Alimentaria sus contactos en México, con la posibilidad de cerrar acuerdos para el comercio de sus aceites, que además de los vinos, son la parte importante de su producción. En el negocio estamos hablando de un porcentaje 85-90% de aceite y el resto es vino. La finalidad de la exposición es mantenerse como una de las principales a nivel mundial en materia de alimentación, ser plataforma para muchos de los sectores e incrementar el negocio tanto nacional como internacional. Con información de Carlos Mesa e imágenes de Albert Salamé, corresponsales en España. Natymex.